Uno que ha pasado por las pantallas de RCTV y Benevisión y acabó en las cloacas del régimen criminal, es Roque Valero. También, poeta, cantautor. Es un saludo. Este bufón de Tarek El Aysami hoy también se encuentra desaparecido y menos mal, porque cada vez que aparece es para hacer el ridículo. Porque eso es una de las cosas y las ventajas que tiene el chavismo. Aceptamos a todos, a nadie, sin prejuicio. Yo voy a la Plaza Altamira a hacer el video y salgo tiroteado. Luis Chaten va a la Paso Liari y nadie lo toca. Hoy recordaremos la triste historia de este deleznable lamebotas de la dictadura, que pasó de ser ídolo de la canción romántica a ser idiota. Desde afuera estamos siendo bombardeados por una guerra mediática y que, con todo respeto, nosotros lamentablemente hasta ahorita no hemos respondido con armamento pesado, con artillería pesada. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Roque Valero, el cantarín del crimen. Hoy, Roque Valero, el cantarín del crimen.